Esto nos ha gustado, sino que estamos nosotros empezando a aprender a trabajar y estamos en ese cuento de empezar a conocer las cosas y a conocer cómo es que trabaja con las torres, con lo que es uso de suelo, lo que trata para poder sostener el aguacate, el cultivo. Por ejemplo, para fertilizar, como eso se trata de uso de suelo, para ver qué abono se puede echar, o la tierra está muy ácida, o qué toca echar. Cuando uno está nuevo y al menos nosotros no tenemos los estudios, entonces nos ha quedado siempre durito para llegar a ese proceso, pero ahí vamos aprendiendo. Posiblemente yo estaba hablando con la asociación y ellos también están enterados de que yo ni de eso y ellos también dijeron que pues era posible, ellos me seguían para ir trabajando. Esta tecnología nos sirve por lo que esto ya uno se va a salir de los intermediarios. Ya uno puede negociar ya con otro lado, entonces con eso nosotros sí podemos con otro lado negociar y así, en el grupo y poder trabajar con los certificados. Nos invitamos a todos los cultivadores de aguacate, más que todo que nosotros somos los que cultivamos aguacate, seguir trabajando y conocer bien este programa que está ahí, para poder llegar a más allá y vender la bota mucho mejor. Gracias. 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 Gracias.